El resultado me ha parecido muy guay. A mí personalmente me gusta mucho. Ya te digo, es un sonido nuevo. Yo, por mi parte, muy contenta. Es la primera vez que mezclo mi música con otro estilo de música. Hacer mi letra en una base de electrónica ha sido cuanto menos divertido y muy curioso, la verdad, que es muy guay. Estar como artista, he de decir, y no es por alabarle y ya está, pero me demostró desde el primer momento lo profesional que es. Estuvimos hablando del tipo de canción que queríamos hacer y en el momento que ya tuvimos una base ha sido de los artistas más rápidos en empezar a enseñarme trabajo, ¿vale? O sea que rápidamente se puso manos a la obra y con el resultado, como podéis ver, pues creo que fantástico. Sobre todo dar muchas gracias a Burr por el proyecto, por la oportunidad. Que mezclar dos tipos de música no lo suele hacer mucha gente. Estoy feliz, ¿no? Es una canción que es redonda. Es una canción tanto que vale para escucharla en el coche y también la puedo pinchar yo mismo en mis sesiones, ¿no? Y entonces es como el trabajo perfecto.